Música Si fueras tú ya faltaría, no querrás que te prise Desde bebé yo sabía que te haría cicatrizas Te vas a arrepentir de todas las amanecias que dices Sigue por ese camino que así vas a poder Mandarle soluciones a risa Todos saben que mi puerta es interminable Que sin collares me voy, eres una vestido madre Y es que escuchas cacaron y ya es un tecruz al cable Así que no dejes tierra de vida que nadie te mira, tampoco tu padre Para aprender nuevas técnicas, sigo en el camino Y a terminar la verdad, ya hasta puedo ser tu amigo Sigues queriendo mi muerte, pues llega tu castigo Yo no quisiera que te dañe, pues ahora hasta tu mundo lo testigo Sé que tienes nadie que realmente fastidia Que ya estoy en el momento, que ya no quiero ni lidiar Desde pequeño te falta una buena familia Yo siempre he sido un dragón, por el que hago bien mi presidia Lo siento si te mueres de envidia Yo quiero ver el mundo arder Me ha sin finito mi poder Para vender, subo en libertad A mi me tiene un que temer Nuestra puerta puntita Tengo el peligro de un local Un local de magnitud Más locura Fue una locura Mi pelo, verde, mi pelo Y siendo sincero A ti te gano y me sobra con un dedo Mi free se corto y de jeta Van a parar hasta escuela en fase completa Tu gente ya no es por estar al que te cojenta Y es que ya si va a ser feliz Que yo pueda destruir este planeta Yo quiero ver el mundo arder Es infinito mi poder Para vender, subo en libertad A mi me tiene un que temer Nuestra puerta puntita Tengo el peligro de un local Ahora, acá, de magnitud Maña oscura y tira Cuando... Sabrán a México, ¿qué vas a escuchar en la radio? Que deje hasta mis combates Casi siempre es necesario Que yo iba a ser en la saga Personaje secundario A cuantas mentiras, verdad, boli-legendario Y robó a Macbeth cuando ya estaba perdida La lucha en Góhola andaba En el camino de la vida Y a ver si no te me olvidas Que contra Maginburg La gente te dio energía Sin serio quieres que siga Era de medio energía Por su propia salvación Pero contigo no era falta de una transformación Pues te recuerdo que la última vez Tenía un palizón Que estaría en moto De no ser por la bola de dragón Esas bolas de dragón que me salvaron Son las mismas que a ti Tantas veces te resupitaron Mi autofena Pero no ganaste tú Ganó Bogeta Porque poco no hay rival Sino un novio que lo defienda No les doy legendarios Y contigo alimentaron la leyenda Yo quiero ver el mundo arder Es infinito mi poder Para vender, subo en libertad A mi me tienen que temer Paz a la fuerza Junquita Tengo el peligro de un monta Huracán De magnitud La oscuridad Cuando La oscuridad Cuando Es fin No 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 ¡Suscríbete!